Mami yo sigo siendo el dueño, todas las noches yo me aparezco en tus sueños Te conocí cuando estábamos pequeños y yo sé que te fascinan los regalos pequeños Yo soy el malo y soy más malo que lo malo, pero tu corazón solo soy yo el que sabe sanarlo Tú estás con él, yo soy periódico de ayer, pero ayer tú no dormiste con él Él te da su amor, tú duermes con dudas, ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer La vida está plagada de riesgos, pero irónicamente en lugar de huir de ellos, en ocasiones sentimos cierta atracción por los mismos Así respetamos las señales de tránsito, ignoramos el consejo de los mayores con su sabiduría Y hacemos caso omiso a la conciencia cuando se impone el corazón La curiosidad mató al gato, pero nadie mencionó que matara al hombre, ni a la mujer Que quizás por la misma o por simple capricho, termina fijándose justo en el hombre en que se supone no debía poner sus ojos El bad boy, el chico malo, odiado por su madre, por su mejor amiga, por su hermanita, pero amado por ella Y es que el perfil del hombre atractivo ha cambiado hasta en la pantalla Los protagonistas de las novelas pasaron a ser de Gustavo Adolfo o Luis Mario, al capo Fresita o el diablo Hasta en la vida real, algunas consideraron galán al capo del mes 8 Es un hecho, un gran número de ellas refieren al chico malo ¿Será por simple capricho? ¿Será que el chico bueno las ha decepcionado? ¿O simplemente es su elección? Las respuestas en este Jueves de Consulta Él te da su amor, tú duermes con dudas Y yo sigo siendo el malo que no dejas de querer ¿Y esa cara? ¿Y andas por mí? Buenas tardes No voy a presentar el programa, hoy lo va a presentar Remi Es una nota luctuosa, Yandra Señores, buenas tardes, bienvenidos, esto es Yandra Full Con pila, como toda la semana, no sé por qué la depresión de Yandra Pero hoy es Jueves de Consulta Generalmente consultamos con nuestra experta en conducta, Ana Simón Pero por supuesto, necesitaba refuerzo para este jueves y con el tema que vamos a tratar Y qué mejor que la opinión de la escuela de la vida Del hombre que más sabe de los conocimientos underground Aquí está con nosotros Bolívar Valera, el boli Gracias Raymond por la invitación a tu programa Bienvenido Claro, claro, yo te invito A su programa Yo te invito A su programa Claro que así Mucho gusto Bolívar Valera, joven Quiero decirte que la soltería te queda muy bien Estás preciosa Estás bella Aún el negro de luto que te has puesto hoy, no sé por qué Pero la soltería te queda muy bien El rostro se te ve rofagante y lofano Y lofano Estás bella, estás bella Tú bellazo, recuerdo Lo fuerte de todo esto, ya fuera de coro, es que la doctora Ana Simón no ha llegado Ella habló conmigo Y yo no sé por qué ella no ha llegado Porque ella confía, ella confía en los conocimientos de boli Yo necesitaba que ella me ayudara, hoy va a ser un día muy fuerte Ella confía plenamente en mí Vamos a empezar Bolívar ¿Qué es un chico malo? El chico malo es el mal juzgado por la sociedad ¿Cómo así? Sí, porque el chico malo lo estigmatizan Regularmente son las madres y tus amiguitas que no te quieren ver conmigo O sea que no es que una gente mala No es que es malo Es que es que lo va a... No, al decir contigo no es contigo tigo No te pongas así, hombre No es contigo tigo Es que como es contigo yo te voy a hablar No, aclara, por favor Porque ya todo el mundo me está metiendo que muere contigo y no No, 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 no Somos amigos Pero el mundo da vuelta Yo sabía que él no se podía quedar sin decir No, es que uno no es malo Es que... Pero yo no estoy diciendo que tú eres malo Lo único que te estoy preguntando es ¿Qué es un chico malo? ¿Y tú no me has definido eso? El chico malo es el que no usa camisita hasta aquí a jolcao El que no se pone los pantalones y la camisa por dentro El chico malo es diferente ¿Qué hace él? El chico malo Bebe El chico malo regularmente se da sus traguitos ¿Fuma? Fuma pero es wannabe Él no fuma de verdad Él quiere ser y que es el más malo El que es malo ni fuma Ni ese tatuaje Ni ese tatuaje ni nada El que es malo es malo por sí O sea que tú tienes todo tu personal ¿Y qué es lo malo que tiene? Entonces pega cuándo Tiene muchas mujeres ¿Tú ponle tatuajes? Sale mucho ¡Respóndame! Tú estás metiendo presión Al tú ponle tatuajes Entonces tú quieres decir que él es malo Es un estereotipo que tú estás poniendo Pero él se lo puso ese tatuaje hoy Fue porque él estaba siendo el personaje del chico malo No, el malo es sin estereotipos El malo es un tipo normal Ok, ¿cuál es su comportamiento? Entonces, dime que llegó a la doctora El malo no llama cuando va a salir No te preocupes, tenemos al doctor Bolívar Valera No, no, no O sea, el malo es un tipo que dice que está durmiendo Y después al otro día la novia se entera Que el tipo estaba en la dicotélica En bufeo tuve la foto de él Después apuntó Tú le dices, eso es viejo Eso es viejo Porque verdad, a veces ponen fotos viejas Repiten El malo es el que no pide permiso para salir A su novia El malo es el que tu mamá no quiere saber de él Ajá, tiene muchas mujeres Pero ella siempre sí quiere saber de él Tiene no muchas mujeres Que el tú de esos muchas mujeres Oye, es feo ¿Cómo es entonces que se dice? No, el malo es diversificado Ok O sea, en otras palabras Es un maldito mujeriego ¿Qué? Tener dos mujeres no es mujeriego Eh, tener más de una mujer es mujeriego Tener más de dos es mujeriego Tener más de una mujer es mujeriego Digo, tener más de dos es ser afortunado Tener más de dos Bueno, ¿y por qué el tipo que a la mujer Que a la mamá no le gusta Es el que le gusta a la... Porque la mujer siempre está en rebeldía Y tú sabes que la cultura dominicana A la muchachita la crían Concierra la piernita Por su derecha No juega con varones Entonces llega un momento En que la carajita quiere desacatarse O sea, que a ella no le puede gustar El hombre malo de repente Pero ven acá No, que de repente no En mi teoría es que a ella le hace falta un hombre malo Que le dé mala noche Que la ponga a salir a andar en el carro a ver dónde está Que la desconcentre Mira, el día que yo tenga que hacer eso, mi amor Será feliz Es que no, es que yo ni lo llamo Porque es que a mí es un tipo Que yo tenga que darle cayendo atrás Para ver dónde está No, que se cuide Pero eso es una vez Que se cuide Eso es una vez No Para darle vitalidad Lo mejor de terminar es regresar Lo mejor de cuando tú terminas Es volver para atrás Esa reconciliación Ay, 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 ay ¿Cómo estás cerca tú de eso? ¿Qué? Ok Hay que ser Soy de la sala Tiene una pregunta ¿Qué tipo de mujer se siente atraída por un chico malo? Las que son criadas estrictamente O sea, que las que son malas no le gustan los malos No ¿Cómo le gustan las que son malas? Las malas se buscan entonces un bobito Para poderlo manipular Sí, sí, sí Pero es que le gusta O es simplemente que dicen A mí me gusta el malo Pero este es que yo puedo Es que no puedo ver malo Punto Ok, Iván ¿No crees tú que el hecho de que una mujer quiera un chico malo Es más o menos una etapa de la vida de una mujer? Puede ser Puede ser esa etapa de rebeldía Que la muchachita se hace un piercing Que se da la encondía Y se busca un malo Para embromar a la mamá ¿Cómo para demostrar algo? Yo soy grande ya ¿El malo se termina casando con qué tipo de mujer? El malo con una buena ¿Con una muy buena? Sí, 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 sí ¿Y por qué? No, porque es que el equilibrio La vida tiene que tener un equilibrio Yo no puedo Yo no puedo salir con una mujer Salir con una mujer que beba más que yo ¿Por qué? Tú dices que soy tu ¿Por qué? ¿Por qué estás cerrado? Con la amiga No podemos salir con la amiga Hay una amiga aquí en la sala Que si yo tengo algo con ella Es a quebrar que vamos Saludos para Los dos bebemos No puedo decirte No, no, no La amiga La amiga Bueno, yo conozco dos No sé la otra Pero si Bebemos igual Quebramos Entonces El malo se busca una buena Pero espérate Porque si es mala la tipa Significa que ella también va a tener Más de dos hombres ¿No? Sí, 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 sí Claro ¿Te han tocado mujeres así? Claro ¿Te han marcado? Sí, me dieron una pedra 14 puntos 14 puntos Pero oye, tú comparte una mujer sin problema O sea, con esto de la libertad ¿Verdad? O sea, tú defiendes que nosotros como hombres Podemos tener Oye, más de una mujer Pero tú aceptarías que una mujer tenga Si está muy buena Si está muy buena es la esposa Porque yo tengo que ser consciente Yo no puedo mantener una mujer Si ella está muy buena Para un chimio y yo solito Mejor un bistec compartido Ana, por favor, llega Ana, por favor, de verdad En serio, llega Porque voy a colapsar Pero el malo hace feliz a las mujeres Después de la pausa Vamos a investigar Si el chico malo es Mejor amante Ay, 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 ay Y si es verdad que ese es su secreto En la cama Siéntate, niño que es Esto es las cinco de la tarde Señor, no me pregunten Dios Me hace falta un malo Un tigre Sí La coco fue en ti Yoco Sin ese toro Lo que tú llevas Que me estruja Que me estruja todo No, no es la misma cosa Y uno se pregunta Tú tienes que ir a los consejos Tú tienes que ir a los consejos de boli Porque tú tienes más de que Hay madera, hay madera Entonces, como te decía Yo que soy el experto hoy ¿Dónde está Ana Simón? Yo voy a morir aquí Está en el sofá del conocimiento Oye, el malo es atronado Ajá Inventa Pero, ¿qué es lo que ha atronado Inventa? La sacuda Acuérdate que son las cinco de la tarde Son las cinco, espérate Por eso que estoy desarrollando Eh Vamos parqueando aquí Voy para allá Ya tú sabes Eva Sut Va en la locura así Eva Sut O sea, traje de Eva O sea, quítate la ropa Claro, claro Espérame así Eh Vamos allí Pero él es radical El ropa No le va con rodeo Porque por ejemplo Uno tiene como el miedo Y la llave le dice plebería Ahí, ahí, ahí Pero una muchacha sweet Una muchacha así de su casa Sí, sí Se atreve a decirle Así que Dios no me diga eso, muchachos Ay, Dios Ay, Dios ¿Qué tú estás haciendo? Ay Usted la ropa Ay, Dios Y todo el camino ¿Entiendes? La mujer es así Necesita un Necesita un tigre Que la, que la va a dar Y no es la misma que dice ¿Qué tú vas a pensar de mí? ¿Qué tú vas a pensar de mí? Sí, ¿y qué es esto aquí? Porque es que de verdad De verdad A la muchachita buena Han salido poco Entonces como han salido poco Le falta por vivir Y le gusta experimentar Ok ¿Qué podría hacer que un chico bueno Se convierta en un chico malo, Bolívar? ¿Aconseja a aquellos que están como medio lentes? Como que no están levantando No, no, que decir así Que decir así Que el que nació lento Es difícil que se desacate Ahí es que viene el wannabe Que el wannabe es el tonto Que quiere ser tigre Y es lo que es muy payaso Usted no es tigre, mi hermano Tú eres tú el tipo Dí que yo, yo Dí que prensa un cigarrillo Mi hermano, no, usted no fuma Usted no hay que Ahorita que tú hiciste el estereotipo Para tú ser malo Tú no tienes que fumar Tú no tienes que tener tatuajes Tú no tienes que tener pelas calientes No, es una actitud Que no es malo tampoco Tú lo que No eres un tonto Como los novesitos que ustedes se buscan Y una, un hombre mal Perdón, ¿qué fue lo que tú dijiste? Ustedes eran mujeres No, no, no No, espérate, señores Me están mal interpretando Bolívar, tú deberías Me están mal interpretando Yo dije, ustedes Lo que pasa es que Como tú me haces la pregunta Te miro a ti Pero no es de ti que estoy hablando ¿De quién tú estás hablando entonces? De ustedes en general ¿Quiénes son ustedes? ¿Ellas tres que están ahí? No, no, no Ustedes Mi mamá Saludos, doña Blanquita Qué labor ha hecho como madre Dios la bendiga Qué ejemplo Bolí, ¿en qué está fallando el chico bueno Que ha hecho del malo tan popular? ¿Qué es lo que pasa con los muchachos buenos? Es que el muy bueno termina en gay ¿Cómo así, madre? Disculpen lo gay que hay aquí o algo Pero el chico muy bueno Muy bueno Termina entonces O diseñador O con un programa de parándula O hace zapatos Limítate, por favor Óyeme algo, Bolí ¿Qué es un chico bueno? Es que aquí no se puede decir No, digo Es una funda El chico bueno es una funda Chico bueno es una funda ¿Te entiendes? Está bien, pero dame la característica de una funda entonces El bueno es el que tú le dices Siéntate aquí El tipo se sienta Hoy vamos para donde mi abuela El tipo va para donde mi abuela El tipo va para donde mi abuela Eh, o sea Quírate esa camisa que no me gusta Le dice la novia O sea, él se deja mangonear Totalmente Es un gobernado Totalmente Pero con amores que es peor Porque que tu mujer te gobierne Ya que tú cometiste el error de casarte Que tu mujer te gobierne Espérate, espérate, espérate Espérate Digo ahí ¿Cómo que cometiste el error de casarse? Casarse es una bendición Bolí, ¿cómo tú puedes decir eso? Pero a su tiempo O sea, ¿en qué tiempo? Casarse ¿A qué edad? Una edad considerable Los 40 también Jajaja Un medio Una edad estable ¿De 40 para allá? ¿De 40 en adelante? 40 años Pero esa edad Ni muchachos se pueden tener Ojalá Pero el hombre que tiene que quema el tapa Yo estoy hablando del hombre Y la mujer Espérate, espérate ¿El de 40 tiene que casar con una de qué edad? De 20, 22, 23 Digo, la misma mujer que prefiere esa tendencia Preferiblemente que no haya estudiado ¿Cómo así? ¿Por qué, Bolí? La mujer cuando estudia se empodera Y es un problema Ah, que no haya estudiado ella Si la mujer muy estudiada Se revela Mira la muchacha Si yo tan solo tuviera un bate Si tan solo yo tuviera un bate No soy la luna Claro La mujer muy inteligente Es una rebelde Que tú vas a tener en tu casa Tú no puedes tener un hubiera en tu casa Espérate Entonces tú me estás diciendo Que cuando tú cumplas 40 años Tú te vas a casar con una tipa de 23 años Sí Y allá a mi papi Que no haya estudiado Preferiblemente Pero, Bolí O sea, tú lo que quieres una mujer Es para tu mangoneada Y a mi casa ya le dije a mi mamá Atención, doña Rosa Próximamente me estoy mudando de la casa En 3 o 4 años me estoy yendo de ella Próximamente Sí En 3 o 4 años Se vaya preparando Tenemos que hacer una pausita, señores Pero quiero que hablemos al regreso De... Si las mujeres eligen al hombre Bueno Simplemente porque le conviene Porque le ha dicho a su mamá O es porque de verdad ya lo ha Obligado, obligado Y después se divorcian al tiempo Ay, mamacita Vamos a ver Vamos a desarrollar un poquito Eso fue verdad Y la pregunta a los tuiteros Que están activos Busquen la canción Ligia Elena Y escúchenla Ligia Elena De Rubén Blav Ligia Elena Se fue clásico ahí No se muevan, señores Ya regresamos Eres diferente Y no me importa Lo que comente la gente Tú Eres Yo soy loca, 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 loca Soy loca, 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 loca Soy loca, loca, loca Soy loca, loca, loca Y lo chiquito Por muy pocos muebles Y allí viven contentos Y allí viven contentos Están activos, esta gente Los muchachos están en eso Están al día, al día Señores, seguimos hablando Sobre el chico malo La doctora Nacimo Debía estar con nosotros hoy No sé qué le ha pasado Pero con todo este bien Ella está el cumpleaños Está gozando Le enviamos felicitaciones Aparentemente Le agarraron uno de sus compromisos Pero tenemos aquí Al no tan experto Bolívar Valera Hablando sobre el chico malo Como él se considera un chico malo Bueno, pues está aportando su conocimiento Hay dos tipos de conocimiento Yo soy una estrella Tú eres un angelito de Dios, ¿verdad? Un angelito Ok, discúlpeme Él no es un chico malo Él es un angelito de Dios Pero por casualidad de la vida Nosotros lo invitamos hoy Para que hablara de ese tema Un comprendido soy Él es un incomprendido Él es un humilde besador Un humilde besador Ok, Bolívar, dime Entonces, según tu opinión Después yo voy a dar la mía también Porque, o sea, aquí El punto de vista femenino No se está tomando en cuenta Y yo voy a hablar Pero dale tú primero Para entonces Adelante Yo darte la parte Exacto Básicamente la pregunta Que dejamos antes de la pausa Fue si las mujeres Eligen al chico bueno Porque les gusta de verdad O porque es el que le impone su madre Mire, es importante Que la muchacha Como dice Iandra Yo no soy un experto Pero es importante Que tú, muchachita Que esté en tu casa Viendo el programa Elija al hombre Porque tú quieras Ya sea bueno O sea malo O sea, porque tú decidas No, ni por hacer una maldad A tu mamá Ni por complacer a tus amiguitas Sino porque tú quieres Al hombre que tú quieras Tú estás con él Cuando tú no quieras Estar con él Entonces tú lo sueltas Entonces, ahora Lo que yo te voy a decir Que de verdad O sea, no coja lucha Jugando con ti Porque tú sabes Que es un marido Blanquita, no yo este de ahora No yo este de ahora No yo con toda esta conciencia Que yo hablé Ok, entonces yo lo que decía Era que bueno Yo voy a hablar un poquito De mi experiencia Adelante, exprésate Por favor Suban el micrófono Que esto no se ve todos los días ¿Qué? Te va a confesar Yo tuve un noviecito En el colegio Cuando yo era adolescente Y era muy malo Lea, se me pegaba el cuerno Con todas mis amiguitas Y con las niñas Que estaban en el otro curso Al lado Lo único que yo Nunca me enteré Yo me enteré Después de que terminamos Yo estaba asfixiada Él Asfixiada Pero después Yo lo solté Y dije No, espérate Yo no voy a estar Con un tipo Que me esté pegando el cuerno Yo estoy hablando Y que yo estaba Una carajita ¿En quinto? No, en quinto No, espérate Tampoco así en bachillerato Ok, ok Y después de un tiempo Todavía el día de hoy Yo pienso como ¿Qué fue lo que a mí me dio? Que yo estaba con ese mangrino ¿Pero estás segura Que tú no sabías Que él tenía un acuerdo? No, yo no sabía O sea, yo me enteré Yo me enteré de una Pero era un rumor O sea, eso fue algo Como que yo no lo sabía Y él me lo negó hasta morir Porque tú sabes Cuál es la teoría de los hombres Niégalo hasta que mueras Sí, porque el amor es ciego también O sea, tú en tu oficia Tampoco abriste los ojos Bueno, no, o sea, te lo dijo una gente Y yo dije No, espérate Porque también era un varón Entonces pues dijeron que no Que él era Que él estaba por mí Y me quería romper Era una relación Que es muela De que ahora que yo tengo esta edad Yo sé que era una muela Pero en ese momento no lo sabía Y después de que yo tuve Una relación tan estable Que duró tanto tiempo Una relación tan buena Que ya no existe Pero que era tan buena Yo entendía el valor De tener una persona Que no fuera de esa manera ¿Tú me entiendes? Y yo creo que la paz mental Y la tranquilidad Vale más que muchas cosas Y además Por el hecho de que Él sea un hombre bueno No significa Que no tenga Su encanto ¿Qué es su encanto? ¿Su maldad? ¡Su encanto! Tú sabes Tú sabes Tú sabes ¿Qué es lo que tú sabes? No, no Él, él Con el que estoy hablando Mira quienes saben Son los tuiteros Que están opinando aquí Te voy a decir Aquí dice Nisalita Dice Sí O sea sobre la pregunta De si lo prefieren Malos o si lo prefieren Bueno Ella dice Sí Yo sí Los buenos que los atienda Sumay Son más interesantes Los malos Dice ella Bueno a mí no me parece Nada interesante Está en mi casa pensando Que dónde está fulanito Que no me ha llamado Y déjame decirte Que a muchas amigas Se les ha pasado Que el tipo Se desaparece en el fin de semana Y el lunes aparece con No uno No dos Reamos de flores Un traje de baño nuevo Que te compré Y que sé cuánto Porque se pasó el fin de semana Y te lo desapareció Su madrina Ay, 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 ay Que se lleve sus flores Y se lleve su traje de baño Porque no es así Que estamos Si tenemos una relación Es para yo saber Donde tú estás Y tú sabes Donde yo estoy Y compartir No diga que tú te largues Y te vayas por ahí Ya, tú estás yendo Como una doña peliona Bueno, porque lo que pasa Es que esas situaciones Ponen a uno como una doña peliona Entonces, por eso es bueno No estar con una doña peliona Se va subiendo La suerte que yo soy aquí No te lo imaginas la cocina Con todo lo trate alrededor Yo soy aquí la parte cuánime Yo, tú ven que me ha tenido la calma En todo momento Ella es la que está un poco violenta No sé por qué Pero el malo Pero pasa que esas cosas A mí me quillan De verdad De verdad Me quillan Y me quillan Que mis amigas Porque gracias a Dios A mí no me ha pasado eso Gracias a Dios Pero y si es el que te hace feliz El que te hace tu bolsito de cabeza No, mi amor Es que eso no aceptaría a nadie No, tú no sabes Pero yo lo sé Porque yo lo he vivido Yo he visto como las amigas mías Sufren Por vainas Ay, perdón Esa palabra no se puede decir en televisión Por otras cosas Por otras cosas Entonces, lo que hay que decirle a la muchacha Búsquese el que usted quiera Al que usted quiera La paz no se negocia Como dijo ella András casi ahora Yo me busco mi mujer buena Porque yo no puedo tener Una mujer que me dé dolor de cabeza Este juidero Que dónde está fulana Ella tengo a Andrín bebiendo Y no, eso no se puede Por mira Las amigas ¿Dónde están? Están en tal sitio tirando Pero Bolívar Que esté tomando Eso no tiene nada de malo Que se dé un humo Y se vaya con uno En su cita mal Mujer bebiendo solo en sitio No está bien, ¿eh? ¿Por qué no está bien? No está bien, no ¿Pero por qué? Porque hay muchos tigres en la calle Tú no sabes ¿Por qué tú sabes? ¿Por qué yo ando en la calle? Pues tú no deberías de andar bebiendo solo en la calle También porque mujeres que lo andan regalando También Mujeres que andan Cinco mujeres juntas Fresas Y cinco hombres juntos también Porque las mujeres están que lo andan regalando En la mesa de al lado están Los cinco hombres están al lado de la mesa Ajá Y nos juntamos ¿Qué están bebiendo? Yo no sé Ande con su marido Usted, mujer Si tiene su novio Ande con su novio ¿Qué le gusta el colmado? Arranque por un colmado ¿Y si él no quiere que ya esté en el colmado? Ah, pero rieguese Porque la mujer que tiene el poder ¿Usted no sabía? Ajá Sigue hablando de eso Sigue, sigue Amplía, amplía El hombre es malo porque ustedes no dejan ser así Ajá Entonces, espérate Lo que tú me estás diciendo ¿Por qué yo fui buen estudiante? Porque tenía a mi mamá al lado ¿Por qué yo no caí peso? ¿No fuiste buen estudiante? Con honores, me agradezco Doña Rosa es una montra Con honores Espérate, sigue hablando No, 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 no Espérate, esto me ha provocado a mí un choque fuerte Tú me estás diciendo que las mujeres tienen que regarse y manipular a los hombres Manipular, no, manipular, no Usted pone su... ¿Y qué es lo que es regarse? El poder lo tiene tú No dejas a manipular ¿Y quién es la mujer? Claro, la mujer ¿A quién es que le manda flores? Está bien La del poder eres tú Tú eres el que define la conducta de un hombre Si tú me dejaste salir solo un día Tú sabes que yo voy a salir solo siempre Si yo, tú sabes que yo tengo tarima verde en pueblo Usted no anda conmigo para lo pueblo Usted sabe bien que yo estoy expuesto a lo que sea Ande con su novio Porque tú no te puedes controlar Tú no tienes un niño propio Mi amor, no, pero la tentación es tan viva ahí Yo sé que es tan viva Pero tú tienes que ser una persona pura O sea, tú tienes que ser una persona... Ande con su novio Ande con su novio para arriba y para abajo No lo dejes salir solo Lo empalaga entonces Para que no quiera verte poner en pintura No, porque tú lo dejas un día Y ha jugado a vino con su amigo Pero si lo que a él le gusta es colmado Le doy chiste cabela Sí Si lo que a él le gusta es colmado Ay Si lo que a él le gusta es Hice paloma linda para una finca Vete con tu marido Que eso es lo que a él le gusta Ajá, y si a ella lo que a él le gusta Hice a la playa Vayan un día a la playa Pero eres tú que tienes que poner tus reglas No todo puede ser jalando para un solo lado Mi amor, pero te estoy defendiendo Tú no estás oyendo, eh La discusión no te deja No te deja oír Lo que pasa es que yo no entiendo a los hombres ¿Por qué que esos hombres son tan heredados? Tú no vas a entender tras la paz Vamos a seguir explicando un poquito nuestra conducta Y la gente que está aquí en Twitter Vamos a responder sus preguntas Así que sigan ahí Oye, que lo quite Oye, que lo quite y ya Ponga a Javi Está bien, mami Ya volvemos Está bien, boli Dice Miss Love Que yo cuando quiero decir algo Digo que le pasó a una amiga No, eso no es así Una amiga de una amiga mía Es una prima Eso no es verdad Yo digo lo que me pasa a mí también Yo lo acabo de decir Pero también digo lo que le pasa a mis amigas Que también es interesante Dice aquí que muchas mujeres Buscan hombres malos Porque tienen falta de personalidad Y apoyan su falta en esos manguinos Ella es psicóloga, esa muchacha Dice aquí Que ella cree que las Las peores son las mujeres malas Mucho peores que los hombres malos Aquí está uno diciendo Que yo ando con una mini Sí, yo me pongo mini a veces Pero ve, ya está Ella está preciosa Yo me pongo mini a veces No la intimide Está mal No la intimide Espérate, no Que después no se la pone Por favor, no la intimide Debe ponerse de pie Para que el público en su Tú no has hecho el anuncio de divas Ponte de pie Yo no hice el anuncio ya de divas Está bueno, está bien Yo hice el anuncio ya de divas Acostúmbrate a que te miren La foto yo la voy a poner Acostúmbrate a que te miren Acostúmbrate a que te miren, bebé Ay, Dios mío Dice Eloribet Que es mejor estar con un hombre bueno Pero el malo tiene una pie que jala Una Bueno, palabra censurada Una palabra censurada Una prevería dijo esa Y eso, que a esa le gustan los buenos Y escribió una prevería en Twitter Dice Sadielis Prefiero el malo Solo para pasar el rato Pero para casarme Escojo el bueno Sí, porque es que el bueno Es para enseñarlo ¿Ah, sí? Sí, el bueno es para tú enseñarlo Para ir a las reuniones familiares Para ese tipo de cosas así Conclusión, Bolívar Un hombre malo puede enamorarse Perdidamente de una mujer Y dejar su maldad No, mi hija No, mi hija Es verdad que los que son más perros Son los que más se empejan Porque yo vi una historia De un muchacho Que más malo que el gas morado Se daba a dos amigas Dos mejores amigas Y hacía que se pusieran enemigas ¡Wow! ¡Qué perro, Bolívar! ¡Qué malo! ¡Es muy malo! Bueno, entonces Para continuar con mi historia Sin interrupciones El punto es que el tipo Se encontró una jeba Se afició de ella Y después la jeba Le pegó cuerno Y él Sufrió Lloró ¡Wow! Y ella se vengó ¡Qué triste! ¿Y él aprendió alguna visión de eso? No aprendió nada Una novela de la chiquita De la Jazmín Bolívar, el punto es ¿Se enamora o no se enamora? No, mi hija El hombre malo no se enamora Búsquese el que usted quiera Y así usted va a ser feliz No se lleve ni de su mai Que al final Ella ya se casó Su mamá se casó ya Y sus amigas no se lleven Que sus amigas tampoco Van a vivir con ese señor Así que llévese de su corazón Y tentelo A ver si buena gente No es por nada Pero no le hagan caso a él Llévese de su mamá Y de sus amigas también Porque ella quiere lo mejor para ustedes Claro, no es que lo que ella diga En el Batuta y Constitución Pero usted tiene que escuchar consejos Ah, sí, escucharlos, sí Lo del boli no Escuchen a su mamá Y a las nueve Cuando ponen el once La hora de dormir Usted se acuerda Recuerde sintonizar también A Bolívar Valera En el ritmo de la mañana De lunes a viernes De seis treinta a diez Por el ritmo noventa y seis Los consejos del boli Es muy probable que te entrevisten En una hora Tenlo en consejos del boli Súper normal Súper normal Tengo un pirata ahí Vale, gracias hermano Por compartirlo con nosotros Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a Yandra Señores, se acabó el programa Si Dios quiere Nos vemos mañana Chao Sé que te fascinan los regalos pequeños Yo soy el malo Y soy más malo que lo malo Pero tu corazón Solo soy yo El que sabe sanarlo Tú estás con él Yo soy periódico de ayer Mami, yo sigo siendo el dueño Todas las noches Yo me aparezco en tus sueños Te conocí cuando estábamos pequeños Y yo sé que te fascinan Los regalos pequeños Yo soy el malo Y soy más malo que lo malo Pero tu corazón Solo soy yo El que sabe sanarlo Tú estás con él Yo soy periódico de ayer Pero ayer tú no dormiste Gracias